Música Que tal amigos toca sazoneros La receta que les voy a compartir en esta ocasión Es un delicioso caldo de res Conocido también como Cocido de res en algunas regiones Que en lo personal se me antoja mas cuando el clima Nos esta castigando con estos días frios Es una receta muy sencilla Van a ver, les va a encantar Soy su amigo Cuspalta y esto es Toca y Sazón Comenzamos En esta receta amigos toca sazoneros El ingrediente que aportara la mayor parte del sabor Es la carne Que por lo regular suelo pedirle al carnicero Costilla Conocida también como bandera Y pido también un poco de cadera Y lo que no puede faltar Es el chamorro Conocido también como rueda o chamberete Este tiene el característico hueso redondo Donde en el centro se obtiene algo de tuétano Esto sin duda realza bastante el sabor del caldo Y como los huesos aportan mucho sabor Pido unos huesos extras para potencializar los sabores Lo primero que haremos con esta carne Será enjuagarla con agua caliente Para eliminar bacterias de la superficie Con mucho cuidado de que el agua no salpique Algún utensilio o alimento alrededor Por aquello de la contaminación cruzada Después del agua caliente Lo hacemos con agua fría Y la tenemos lista Enseguida agregamos toda la carne Junto con los huesos en una olla con agua caliente A fuego medio En la cual previamente agregue Una cebolla partida a la mitad Una cabeza de dientes de ajo Y sal Que por lo regular es de 10 a 15 gramos Lo recomendable por cada litro de agua Prácticamente lo que es una cucharada por litro 30 minutos aproximadamente de la cocción de la carne En la superficie del agua Empezará a brotar un tipo de espumilla La cual retiraremos lo más posible Con la ayuda de una cuchara Ya que esto entorpece un poco el sabor Y hace oscuro nuestro caldo Y pues no queremos eso Después de retirar lo más posible Agregamos nuestros elotes en trozos Ya que también duran mucho en su cocción Y cocinamos por unas 2 horas aproximadamente Para que la carne y los elotes Queden suaves Y reduzca un poco el caldo Para que se concentren más los sabores Pasado el tiempo necesario Agregamos las zanahorias en rodajas Y dejamos cocinar unos 10 o 12 minutos más Enseguida Agregamos las papas en cuartos o en mitades Dependiendo su tamaño Junto con la col o repollo Como lo conozcan Este se agrega en trozos grandes Para que no se desbarate durante su cocción Y ya al servir Pues se corta en porciones pequeñas Todos estos ingredientes Realzarán aún más los sabores Mientras se cocinan Pasado unos 12 o 15 minutos aproximadamente Checamos las papas Pinchándolas con un tenedor Y si vemos que le falta 1 o 2 minutos Para que ya estén suaves Es el momento ideal Para agregarle las calabazas en rodajas Ya que estas pues son más suaves Y están más rápido Un minuto después Probamos el caldo Para saber cómo está de sal Y si le falta Pues rectificamos agregándole un poco más Solo si es necesario Y como ingrediente final Un toque hervacio de cilantro fresco Y con 1 o 2 minutos de cocción Es más que suficiente Y lo tenemos listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, espero les haya parecido Muy fácil cómo preparar este delicioso Cocido de res O caldo de res Como normalmente se le conoce Todo esto debido a que Pues por estos climas Se antoja muchísimo Porque está frío Y mientras estamos cocinando nuestro caldo Pues incluso hasta se calienta la cocina Y podemos estar pues Más calientitos ¿No? En las casas Vamos a probarlo Las verduras muy tiernas El caldito pues Todo ese concentrado Que se hizo debido Pues a la cocción prolongada En lo que cocinamos Los cárnicos Y el elote Todo eso concentra un buen de sabor Que pues Pues hace que sea sobresaliente El sabor en este tipo de platillos Más las aportaciones Perdón De todas las verduras Que le colocamos En ocasiones Pues se le coloca Otro tipo de ingredientes Puede ser Chayote Es uno de ellos Cebollita Cambray En fin Hay muchos variantes En lo que ustedes pueden elegir Y pues potencializar más Este tipo de recetas Otro dato amigos Es que aquí en la comarca lagunera Por lo regular Acompañamos este platillo Con una porción de arroz Que por lo regular Es el arroz rojo Pues ya sea Agregándolo En algunas ocasiones Aquí en el plato O pues Por separado Cuestión de gustos Realza Muchísimo el sabor Créanme Si gustan En sus comentarios Amigos Aquí en la caja de comentarios Me dicen Como lo acompañan Ustedes Pues Donde viven Y de que parte Para conocer Un poquito más Sobre ustedes Amigos Espero les haya gustado Esta receta No olviden darle click A la campanita del canal Pues para que le lleguen Las notificaciones Cada vez que comparto Estas deliciosas recetas Con ustedes Y por supuesto No olviden compartir el video O suscribirse aquí A su canal de Toque y Sazón Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!